Cuando impera la doctrina de que todos somos iguales, cualquier desigualdad engendra el sentimiento diabólico de la envidia. No envidiamos al que posee o al que manda siendo superior a nosotros, sino al que posee o manda siendo nuestro igual. Mientras más pobre de espíritu es uno, más confianza tiene en su propia capacidad, porque es incapaz de juzgar rectamente a los demás. Se han declamado infinitas sandeces contra el derecho divino de los reyes, o sea la doctrina católica, de que la autoridad del que gobierna no viene del pueblo, sino de Dios. Aun suponiendo que esta doctrina fuese falsa, sería una de las más sagaces invenciones del ingenio. Su antiquísimo autor habría penetrado mejor que los modernísimos sociólogos la psicología del pueblo, y habría comprendido que a la autoridad del que manda hay que darle un fundamento estable y natural, y no esa pobre contabilidad del sufragio universal. O sea, el voto de una mayoría, la mitad más uno, que a cada minuto cambia. Si no hay superioridad natural o sobrenatural permanente, no hay jefe legítimo. Aquel que no se apoye más que en una votación, que significa una voluntad de ayer, no puede invocarla contra ella misma, que odiante distinta a eso. Aunque yo me haya comprometido a no cambiar mi vida durante cuatro años. Si en realidad he cambiado y tengo la mayoría suficiente para imponer mi nueva opinión, ¿quién puede alegar derechos adquiridos contra esa mayoría, fuente única de toda autoridad? Fundar toda autoridad en la mayoría, es asentar sobre arena el pesadísimo edificio del orden social, que necesita cimientos de piedra. Un solo voto que se pase de aquella acera a esta otra, manda al diablo la autoridad que en él se fundaba. En cambio, a un rey que reina porque es hijo de reyes y heredero de la corona, no le pueden discutir sus títulos, ni siquiera sus propios hermanos, porque él es el primogénito, y en todo caso, nunca serán muchos los que se sientan con derecho a discutírselo. Y también a un jefe que manda porque se impuso a causa de su genio, César, Tamerlán, Mahoma, Napoleón. Tampoco lo pueden discutir sino sus iguales, y estos no han de ser muchos. Convencer a un pueblo de que quien lo manda y lo oprime, no tiene más autoridad que la que ayer le prestó la mayoría, es quitar al gobierno su fundamento sagrado y hacerlo una simple criatura de la más caprichosa entidad que existe en el mundo, la opinión popular. Mujer suela impresionable y tornadiza, hoy lleva al héroe coronado hasta el Capitolio, y mañana sin dar tiempo a que se marchiten las flores de la popularidad, lo despeña desde la roca tarpella. Hoy piensa negro y mañana piensa rojo, y sigue creyéndose infalible. Y pensar que hay filósofos de cabeza blanca, que no creen en la infalibilidad de la Iglesia, con su unidad doctrinaria de 20 siglos, pero creen en la infalibilidad de la mitad más uno, que se rectifica cada 6 meses, y se contradice cada año. Por más vuelta que se le dé, la verdad es esta, el mundo no puede ser gobernado, sino por hombres a quienes la naturaleza haya hecho superiores, por el nacimiento, que son los príncipes hereditarios, o por el genio o el valor, que son los caudillos. La tiranía de mil, que es la orgía demagógica, es mil veces peor que la tiranía de uno. La anarquía oprime a los individuos, y da rienda suelta a la muchedumbre. La dictadura enfrena a la muchedumbre, y da libertad al individuo. Cuando la tiranía del populacho se prolonga, sobreviene tal desbarajuste, que el pueblo, el verdadero pueblo, ansía un libertador. El hombre enérgico capaz de cortar las 100 cabezas, de aquella hidra monstruosa. Y entonces ocurre este asombro. El mismo pueblo que antes creía en su propia infalibilidad, ya no piensa en elegir él mismo a ese libertador, porque instintivamente sabe, que el producto de todo plebiscito, es un ser mediocre. Y que lo que se necesita aquí, es un ser superior. El hombre enérgico espera a alguien no elegido, y no bien aparece, de inmediato lo reconoce, arrojando por la borda como un lastre inútil, la doctrina de la elección popular. Alguna vez, aquel jefe no elegido, que se impuso por su propio genio, ha tenido el capricho de convocar al pueblo, para que sancione su autoridad. Hay que ver la alegría con que el pueblo se precipita a las urnas, demostrando cuán ufano está, de que hoy lo llamen, para endosar el hecho consumado. Esto es un plebiscito, la firma del pueblo, sobre la espalda de un dictador. No hay ejemplo en la historia, de que los plebiscitos, hayan jamás resultado adversos, a los grandes caudillos no elegidos. El pueblo los vota siempre con entusiasmo, y si no los votara, el no elegido se encogería de hombros, y seguiría gobernando. Seguro de que su autoridad, le viene de Dios y no del pueblo. El verdadero pueblo tiene asco de la política, y una romántica debilidad, por esos jefes que suprimen la política. El gran caudillo que no debe su autoridad al comité, es siempre un hombre superior, sanea el ambiente, y libra al pueblo de los infinitos caciques de barrio, cuyas pequeñas tiranías, mortifican más, que las complicadas inconstitucionalidades, de un rey absoluto. Un grano de arena en el zapato, es mil veces, más fastidioso, que un obelisco construido sin ley, en medio de una plaza. Y por un obelisco que se erige cada cuatro siglos, con deficiencias constitucionales, el cacique de barro, me llena de arena, los zapatos cada cuatro días. Esta larga explicación, es necesaria para entender lo que ocurrió, después que el general Cabral, echó a Misia Hilda, de la casa de gobierno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!